Hemos tenido lo que le llaman la cuesta de enero difícil y hoy presagio que dado las contracciones que pueden existir inclusive por el uso de las tarjetas, que mucha gente se auxilia con eso, la reducción que hay en la parte económica, la cuesta de enero puede ser un poco más difícil que en otros años. Sí esperamos una situación no muy satisfactoria.